Sí señores, saludos brutales y desproporcionados Atención Bueno señores, como siempre digo Primero unos saludazos muy brutales para Spigman ZetaxZ2 Albert Wesker Josué Rodríguez Benavides Super Mario Molina Recomiendo mucho su canal muchachones The Joker Marv Lombardi Christian360 También recomiendo mucho su canal Andrés Felipe Christian David Franco Rivera MattGamer007 EmanuelRD Axel Arias Y Blaygen Señores Bueno muchachones, hoy toca video Vlog, algo que no sé hacer Algo que no tengo los implementos como para hacerlo Realmente lo hice con el celular En algunos momentos he escuchado el audio muy malísimo Hay veces no se ve tan bien Pero bueno, lo principal es que Quería mostrarles como ir al estadio de la Liga Deportiva de Jolense Un blogcillo ahí con mi amigo Kevin Keogh Así que bueno Simplemente voy a mostrarles alguno que otro video Realmente no soy muy bueno para eso Pero espero que les llame la atención Que les guste un poquitito Lo que es este video vlog Así que Entrémosle fuertemente muchachones Bueno señores Bueno señores, aquí con este bullón Estamos listos y preparados Para ir al estadio Morena Soto Señores, el primer partido del año Para apoyar a la Liga Liga señores Así que Estoy esperando mi amiga sobre el alma Kevin Keogh que salga Yo creo que va a salir en este momento muchachones Así que Ahí va saliendo Kevin Kevin Keogh Ahí está señores Entradas para el partidazo de hoy señores Atención Vámonos Para el estadio Bueno señores Y aquí inicia nuestra travesía Vamos rumbo a la Juela Venimos de comprar las entradas Que ahí me va a decir Que vamos a ganar 3 a 0 Pero tengo problemas de audio Vivimos como unos 20 kilómetros De San José a la Juela muchachones Nosotros somos de San José De la capital de Costa Rica Y nos vamos a enrumbar a la Juela Por las presas Donde ahí están los buses Por cierto Las presas hacen que duremos Unos 40 a 50 minutos Ese día muchachones Eso fue un miércoles en la noche Que brutal Kevin Keogh ¿Cuánto quedamos hoy? ¿Cuánto quedamos hoy? 3 a 0 fácil 3 a 0 ¿Cómo le estáis muchachones? Vamos Liga Vamos Liga Vamos Bueno ya pudieron observar Que no soy un gran editor de video blogs Pero bueno Aquí debo confesar De que estas presas Son condenadamente duraderas Aquí vamos rumbo a la Juela muchachones Y vamos a la General Cañas Así se llama la autopista Realmente ese día estaba lluvioso Una cosa muy extraña Porque estamos en época seca Pero por cierto Ahí está el aeropuerto muchachones Desde niño Debo decir Que soy un fanático De ir a visitar el aeropuerto Aunque bueno No siempre voy Es el aeropuerto internacional Juan Santa María muchachones De Costa Rica En Alajuela O sea quiere decir Que ya llegamos a Alajuela Ahí estamos muy muy Pero muy cerca De llegar a la Al estadio Realmente se hace bonito Porque se hace menos Porque Ahí voy con mi amigazo Kevin Vamos conversando Vamos contándonos de todo Un poco La verdad es que el viaje Se hace muy bonito Y cuando son partidos Así muy importantes Van los carros Con las banderas Es un viaje muy bonito Vamos miles de personas A Alajuela Siempre A visitar A nuestro equipazo A ver nuestro equipazo Del alma Que a veces estamos En malos y buenos momentos Muchachones Pero siempre hay que estar atentos A este equipazo Siempre hay que apoyar Muchachones Aquí los manudos Y realmente Es bonito Realmente el paseo Se hace ameno Más digamos Con una muy buena compañía Como decíamos anteriormente Y realmente Me pareció excelente Este fue el miércoles Si no me equivoco Pasado Y bueno Muy bonito Ahí vemos la pista Como está absolutamente Llena de automóviles Porque llegamos a una obra Que realmente es una obra Pico Realmente es un llenazo Brutal En las pistas De Alajuela Y bueno Como podemos ver Hay un llenazo Brutal Esos van para San José Esos van de Alajuela Para San José Etcétera Etcétera Me gustarían Tener una cámara Un micrófono especial Para poder grabar Y ir hablando mejor Pero me cuesta mucho Porque esas cámaras Son algo caras Y realmente Lo que hice fue Con el celular Y a lo pobre Pero bueno Ahí con todo el entusiasmo Del mundo Para hacer esto Señores Bueno aquí estamos ya Dentro prácticamente Del aeropuerto Porque este bus Iba a dejar ciertas personas Y vemos el aguacero En Alajuela Cuando llegamos Estaba un aguacero Brutal Y desproporcionado Muchachones Que realmente En este momento Todavía no estaba tan fuerte Como se puso Más adelante muchachones Bueno como decía Anteriormente El aguacero Era brutal Y desproporcionado Aquí se nota Un poquito más Y también notaron Que el audio De la cámara Ahí sin querer Queriendo Tapé el micrófono Pero bueno Ahí realmente Se está haciendo El esfuerzo Aquí ya estamos En Alajuela En el puro centro De Alajuela Puede decirse Que es la calle principal Y aquí ya estamos En la catedral de fútbol En Alejandro Morera Soto Yo estaba un poquito molesto Porque veía poco público Pero es que realmente La lluvia hizo que la gente Pues desistiera A ir un poco Pero realmente Después muchachones Después el estadio Se empezó a llenar Y la verdad es que La gente empezó A llegar bastante La gente estaba muy motivada Y así que señores Viva la liga muchachones La liga es pura vida Señores Ok bien Estamos listos Para entrar al Morera Soto ¿Cuánto íbamos a sacar hoy? Vamos a quedar 7 a 0 7 a 0 Ojo 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 7 u 8 a 0 Atención Cuidado va Esto no lo voy a editar Lo voy a dejar Para que ustedes se acuerden Viva la liga y se acuerden Viva la liga y pura vida Muchachones Una obra de arte de cancha Muchachones Muchachones Ya estamos dentro del estadio Alejandro Monera Soto Mi casa En la catedral de fútbol Muchachones Vino un aguacero Tan brutal Que ha hecho que la gente Pues no mucha gente venga Pero Eso va a estar brutal Muchachones Esto va a estar El empate ¿Va a ser cierto? ¿No creen? Claro que sí ¿Cuánto? ¿Ocho, no? Ocho Ahora sí Cuidado Cuidado La liga papá Calentando los equipos ¿Qué ven? Ya sabe Ocho a cero papá Calentando el equipazo titular ¿Qué le parece al equipo titular? En pocas palabras ¿Qué le parece al equipo titular? Un equipo sólido Perfecto Ocho a cero Bueno Pasamos de decir Que íbamos a ganar Tres a cero O ocho a cero Muchachones Bueno Ahí van entrando los equipos Ahí sí tuvo que Quitar el audio Porque realmente Estaba muy mal Como se escuchaba Realmente la emoción De ver cuando los equipos entran Y la gente va entrando Ya al estadio Entra un poquito tarde Pero bueno Vemos cómo están los dos equipos Ahí Liga Deportiva Jolense Contra Limón Fútbol Club Muchachones Así está la cosa Ya iba a empezar el partido Qué emoción Ya va a empezar el partido Muchachones Ya va a empezar el partido Muchachones Estamos aquí en Jolena Con la gente Ya se va a dar más Kevin Kion Como es costumbre Muchachones Siempre grabo El inicio del primer Y segundo tiempo Aquí Nuestro equipo Visitante Sacó primero Pero bueno Aquí nosotros Estábamos con el esférico Ya la emoción Empieza A sentirse Muchachones Empecé a grabar Tiros libres Empecé a grabar Algunas cositas Como para mostrar Realmente Lo que sucede Las jugadas Más peligrosas Digamos De ahí la gente pasando Qué lindo Qué expresión Saludazos A mi amigazo Así que bueno Sabó la pegó En el tubo La verdad es que Estaba súper emocionado Pelotazo Ahí está, ahí está, ahí está Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Vamos Vamos ¡Vamos! 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 Bueno Kevin, nos faltaron 7 goles, pero bueno, lo importante es la victoria, lo importante es 1-0 ganó la Liga de Mujiciones, 1-0, bueno, nos faltaron 7 goles, pero lo importante es que, ¿cuántos ganamos Kevin? 1-0, pero bueno, ya es suficiente. Y sí señores, no fueron ni 7 ni 8, fue 1-0, pero realmente lo importante es ganar, disfrutar y principalmente muchachos, disfrutar con amistad, pasarla bien y así fue nuestra travesía al Morera Sota, la verdad es que estuvo muy divertido, siempre es excelente, es mi casa, yo soy emocionadísimo cuando voy al estadio, tengo 35 años y espero vivir toda mi vida yendo al estadio, así que bueno, ya la gente va saliendo, ya se ve un poquito más de gente porque realmente más tarde con más gente. Así que, espero que les haya gustado mis amigazos del alma, como siempre digo, sin ustedes no sería absolutamente nada, y la frase mítica muchachos es, viva la Liga y pura vida.